Señal detentada, designación, aliado Señal detentada, designación, aliado Señal detentada, designación UNSC Pelican, Echo 216 ¿Pueden oírme? UNSC Pelican No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue Y para 3for3 Industries esta frase significa una cosa La campaña de Halo Infinite tenía que quedar lista para debutar eventualmente Dejamos atrás las interrogantes sobre el apartado técnico De donde por cierto vino el nacimiento de nuestro hermoso Craig Y es hora de dar un veredicto final Y reportar si la historia cumple con las expectativas que los fanáticos Se han construido en la cabeza a lo largo de los últimos meses O años Darle el voto de confianza a este título significa muchísimo para 3for3 Industries Representa la oportunidad de reconciliarse con los fanáticos De enmendar todos sus errores Y establecer un nuevo punto de partida para la franquicia Entonces, ¿la campaña de Halo Infinite vale la pena? Vamos a resolver esta duda Los desterrados planean eliminarnos A todos ¿Y qué? ¿Crees que podemos detenerlos solos? Lo sabemos Así como tú, nosotros también tenemos más que memorizada la encomienda de Halo Infinite Servir como reinicio espiritual para la historia del jefe maestro Un nuevo comienzo que probablemente fuera necesario Pues la tibia recepción que se llevaron las entregas más recientes de la saga Demostró que 3for3 Industries poco a poco iba perdiendo el rumbo Es aquí donde entra Infinite Un juego que mezcla los aportes históricos de 3for3 Industries Con los cimientos que Bungie estableció desde Combat Evolved Sí, técnicamente es el mismo jefe maestro La misma Cortana Son los mismos enemigos Existen las mismas armas Pero ahora se fusionan de forma inteligente Temeraria Y el resultado es una fórmula que impacta desde el primer minuto Pero bueno, si les parece empecemos por la historia Evitando claro cualquier spoiler Bienvenidos al Zeta Halo El impresionante séptimo anillo Que se nos presenta por primera vez en toda la historia de la franquicia Este aro está invadido por los desterrados Una organización mercenaria formada por los remanentes del Covenant Y liderada por Atriox Y sus caciques aliados conocidos como la mano derecha de Atriox Han pasado casi dos años desde los sucesos de Halo 5 Guardians El jefe maestro sigue en la búsqueda de Cortana Sin embargo, la misión es interrumpida por un ataque de Atriox Que deja a nuestro protagonista a la deriva en el espacio Para fortuna de todos, el jefe maestro no está solo en la aventura Echo 216 o Echo 216 Un marine que también queda varado en el espacio Encuentra a nuestro querido héroe Y le explica cómo es que terminó flotando en medio de la nada La nueva Cortana, conocida por su nombre clave, el arma Es una inteligencia artificial que acompaña en todo momento al jefe maestro Además de fungir como una especie de reemplazo El propósito de este programa es localizar y destruir a Cortana Una tarea que por supuesto no es nada sencilla Así que si no eras tú De acuerdo Su carácter es más alegre, bondadoso, divertido Y durante el proceso le hubieran agregado una pizca de dulzura e inocencia Con el paso del tiempo es natural atestiguar como el jefe maestro Crea un lazo de amistad con el arma y Echo 216 Imprimiendo ese toquecillo de intimidad a la aventura Y poniendo el lado humano de John al descubierto Uno que conmueve, te pone la piel chinita Y te hace concluir que más allá de su rol como super soldado El jefe maestro también siente emociones por sus seres queridos Por si la misión de encontrar a Cortana no fuera lo suficientemente difícil Durante el transcurso de la campaña nos encontramos con una nueva facción enemiga Denominada Skimmers Bichos voladores controlados por el heraldo Un nuevo enemigo que solamente diremos que es muy poderoso Aunque desearíamos enfocar este video completamente en la historia Preferimos detenernos aquí y dejar que todos los jugadores descubran por sí solos El destino de todos estos personajes Como en Bonham para lograr un clímax perfectamente estructurado al final de toda la historia Pasemos entonces a la parte más importante El sistema de juego Vamos de nuevo Halo Infinite es un reinicio espiritual Cuyo propósito es retomar las bases de la franquicia Y generar una experiencia más accesible para todos los jugadores Free for Tree Industries genuinamente lo consigue Haciendo que este Halo se sienta como aquellos que Bungie desarrolló en la primera Xbox Y la mítica 360 Pero ahora en un mundo abierto Mundo abierto entre comillas porque los desarrolladores aseguran que no lo es del todo Aunque en esencia podría decirse que sí lo es Ya más adelante haremos algunas acotaciones al respecto Después de pasar por las introducciones, tutoriales y configuraciones El jugador tiene total libertad de explorar el anillo como le plazca ¿Qué cómo funciona esto? Simple Se puede seguir una ruta establecida por las misiones principales O explorar cada locación en cualquier momento Repartidos a lo largo de todo el anillo Existen diferentes puntos de interés señalados en un mapa digital Los cuales están marcados en todo momento Algunos de ellos son bases de operaciones avanzadas O BOA por sus siglas en español Fortificaciones controladas por los desterrados Y lideradas por los caciques de Atriox A quienes podremos combatir en cualquier momento Liberar BOAs permite que el jefe maestro solicite vehículos Nuevas armas O simplemente acceda a puntos de viaje rápido entre cada BOA En resumen, estos puntos de interés representan misiones secundarias Que el jugador puede completar de manera opcional y que no escatiman en variedad En paralelo existen pequeñas actividades que podremos realizar entre cada misión Así como un número de artefactos coleccionables que aporta variedad y lore al juego Por ejemplo, en varios puntos podremos ver a escuadrones de la UNSC en peligro A los que podemos ayudar o liberar en cualquier momento Núcleos de Spartans, cuya función explicaremos más adelante Objetos coleccionables, como archivos de audio de los desterrados y de la UNSC Los ya característicos cráneos, cuyo hallazgo es un dolor de cabeza Archivos Forerunners, ocultos en anillos misteriosos Los cuales creímos que eran portales Y armaduras Mjolnir, que desbloquean elementos en el modo multijugador Vaya, hasta ahorita reflexionamos que encontrar todos estos objetos Requiere mucha paciencia y horas de exploración Algo a lo que los veteranos ya estarán acostumbrados por los cráneos Pero que te recompensen por ello es mucho más satisfactorio Algo que aporta variedad a la exploración son los puntos de valor Una divisa similar a la experiencia que se consigue al liberar alguna boa Auxiliar a las flotas de la UNSC en peligro Al destruir diferentes artefactos de los desterrados y más Estos puntos de valor permiten que el jefe maestro acceda a diversos vehículos Mejor armamento o solicite marines mejor entrenados para el combate La lista de objetos es muy amplia Sin mencionar que también se pueden adquirir algunos diseños de armas de los desterrados Luego de derrotar a los minijefes de cada boa o fortificación Haciendo un recuento, las actividades en el Z Halo parecen infinitas Y aunque no lo son, sirven como un divertido y desafiante distractor entre misiones Como dijimos, 3 for 3 Industries trata de quitarse presión al aclarar que su juego no es de mundo abierto Y hay algo de cierto en ello, pues si bien Halo Infinite no es lineal Más allá de eliminar desterrados y encontrar coleccionables Existen muy muy pocas actividades Tampoco esperes variedad en el diseño de niveles Porque cada boa o base de los desterrados tiene el mismo aspecto Tal vez con uno que otro enemigo diferente, pero nada que te vuele la cabeza Por si no bastara con ser un soldado extremadamente poderoso Nuestro querido jefe maestro dispone de varias habilidades nuevas Disponibles en todo momento Existe un gancho retráctil que le sirve para alcanzar cualquier superficie Un escáner para detectar a enemigos Una barrera de energía más fuerte para protegerlo de los disparos Un muro desplegable Y nuestro favorito Un sistema de propulsión que le deja moverse rápidamente de manera horizontal Si ya jugaste el multiplayer sabes que son los mismos artefactos que encuentras en tus partidas Con la diferencia de que en la campaña no existe un límite de uso ¿Recuerdas los núcleos de Spartans? Bueno, estos artefactos mejoran las habilidades del jefe maestro O reducen el tiempo de espera entre usos Por ejemplo, el gancho puede electrocutar a un enemigo El escaneo tiene un rango mucho más amplio, etc. No son muchas mejoras, pero definitivamente resultan muy útiles E imprimen un toque de velocidad al gameplay Sobre todo al verte rodeado de enemigos El gancho se puede utilizar para jalar armas o tanques explosivos Además de agarrarse de superficies y enemigos Es posible cubrirte detrás de una barrera hasta que tus escudos se restablezcan Utilizar el escaneo para revelar la posición de los enemigos con camuflaje Sentirte Spider-Man y trepar por todos los árboles, en fin La manera de superar los obstáculos es decisión del jugador Y esa es una libertad que le viene muy bien a la saga Ahora que ya hablamos de todo lo que ofrece Halo Infinite en la parte jugable Es hora de abordar su aspecto técnico La pregunta del millón ¿Pudo mejorar gráficamente? La respuesta es un rotundo sí 343 no perdió el tiempo y puso manos a la obra para mejorar absolutamente todo Ahora nos encontramos con un Z Halo que luce impresionante Ofreciendo postales como un bello amanecer Cielos estrellados durante la noche Horizontes impactantes Estructuras muy bien realizadas Y personajes muchísimo más detallados Se pueden ver las marcas de las batallas en la armadura del jefe maestro Las expresiones del arma Los enemigos y de Echo 2-16 son más reales Los destellos de algunas armas así como las granadas son más reales también El rugir de los motores de cada vehículo está perfectamente logrado, etc, etc Realmente se aprecia una evolución con respecto a las primeras presentaciones del juego Estamos seguros de que habremos omitido algunos detallitos que los fanáticos más observadores detectarán Pero es que realmente cada jugador debe hacer estos hallazgos por cuenta propia Sería un pecado revelar todo y tardaríamos 50 mil años Aunque hasta este punto todo suena casi perfecto Debemos mencionar un pequeño detalle que desentona Los Marines Su aspecto y comportamiento son espantosos Caminan bastante raro, no reaccionan rápido Y su participación dentro del juego no va más allá de ofrecer diálogos divertidos Sí, nunca han sido los mejores NPCs de la historia de los videojuegos Y sinceramente salen sobrando desde el primer Halo Pero es que esta vez se la volaron Sin mencionar que los modelos se repiten un montón de veces Respecto al rendimiento del juego, ahí no tenemos ningún reproche Jugamos en un Xbox Series S y no detectamos problemas de rendimiento durante el combate O algún cierre inesperado, nada de eso Las cinemáticas corrían un poco mal Pero vamos a darle el beneficio de la duda al juego Y asumir que ello obedece al carácter anticipado de nuestro acceso Sin algún parche que corrige este tipo de desperfectos Al igual que Forza Horizon 5 Halo Infinite tiene muchísimas opciones de accesibilidad para aquellas personas Que necesiten modificar elementos del juego Como los controles o el HUD Aplaudimos que Xbox promueva esta accesibilidad Para que todas las personas puedan disfrutar de sus juegos Por la parte del audio ni te preocupes Halo Infinite está totalmente doblado al español latino Cosa que nuevamente volvemos a aplaudir de Xbox Las voces de los personajes principales vuelven a tener a su ya característico actor O actriz de doblaje Su reputación no es nada buena La mía tampoco Y los desterrados cuentan con líneas de voz tan divertidas Que vas a querer escucharlas una y otra vez Si eres de los puristas o simplemente quieres escuchar la voz de John en inglés El juego también está subtitulado Y ya para finalizar tenemos el fantástico multiplayer que por cierto se liberó unas semanas antes del lanzamiento de la campaña Es altamente adictivo De igual manera regresa a las bases de sus pasadas entregas y constantemente estará recibiendo temporadas nuevas Eventos temáticos y actualizaciones que brinden un mejor balance y partidas más justas Aunque al momento de escribir esta reseña no tenemos disponible el modo Forge ni el modo cooperativo en campaña No dudamos que 343 trabaja arduamente para tener las listas y brindar una experiencia completamente satisfactoria Uff, ahora sí Luego de aproximadamente un mes de vivir la experiencia en carne propia No nos queda más que decir que Halo Infinite vale la pena Es el resurgimiento de lo que alguna vez fue Halo Un juego hecho tanto para los fans más añejos como para los novatos que comienzan su aventura en esta entrega Te pedimos que por favor disfrutes cada momento que brinde el juego Cada conversación, cada batalla, cada punto importante en la historia Es algo invaluable que todo fan de la saga debe vivir No tienes pretexto, estará disponible desde el día 1 en Game Pass y en ambas generaciones de consolas Así que siéntate y acompaña al jefe maestro por todo el seta Halo Buena cacería espartano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!